Atame el corazón Mi niña bella, me vuelves loca Dentro de tu pecho, quiero ser tu látigo y complemento Acariciame con lo suave de tu piel Tan delicada yo te siento Cuando te tengo sobre mi cuerpo Acariciame con lo dulce de tu voz Ay, qué bonito es este amor Y es que tú eres tan, pero tan bonita Atame el corazón Y lléname las manos de ti No me quisiera separar Ni un poco, ni un momento Mi niña bella Oh, me vuelves loca Dentro de tu pecho, quiero ser tu látigo y complemento Acariciame con lo suave de tu piel Tan delicada yo te siento Cuando te tengo sobre mi cuerpo Acariciame con lo dulce de tu voz Ay, qué bonito es este amor Y es que tú eres tan, pero tan bonita Eres tan bonita No quisiera perderte jamás Tan, pero tan bonita Que me vuelves loca Que me vuelves loca, loquita Ay, átame el corazón 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 Átame el corazón